Yo Mario, me he escrito una movida nueva ahí, pa' empezar año, además me la ha producido yo y eso, rollo Juan Palomo, ¿se podría titular así? Juan Palomo, mira, ok. Sí, 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 ese soy yo, firmo con ron y sin compasión, firmo derribo, no vivo, desvivo mis lípidos mínimos, hay un son, voy sin condón, ese es mi rock, yo, si encuentro ese beat me lo fuck, yo desnudo ese ritmo, lo lamo, lo parto en dos, tras el polvo me grindo el cogollo, estoy en el top, no queda más como yo y venga, comprendanlo, pa' desprender este flow, que aprendan del mago de un trago de ron, que prendan al vago y me haga un porrón que tiren al lago, me cago y andeo, el halago más caro que habla por el tuta, ese rap que mira si no bajo el bolo, mamón que feo, cabrón, las caras de alas, orejas de pop, pop, que mi situación, pa' que hago yo así estaría mejor ganándome el par, trabajando, sacando dinero del banco, y no, sentado en el banco del parque escribiendo pa' que hago yo, esto me estoy lamentando, los ritmos rápidos me sientan tan bien, que voy a comentarte así que sienta y atiende, me sentaba a ser con la punta del pie, no necesita nadie que puedo hacerlo todo yo, ¿ves? ¿ok? Dice, no, 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 claro que no, no estoy forrado con el rap, no, bueno, perdón, si estoy forrado con el rap, pero no de dinero, de mierda, bro, y no es mi misión, me preciano esto solo por la diversión, pero esto te ocupa el 90% del tiempo de vida y es digno de vivir, digo yo. Con sus letras que hablan de tretas, de tretas, disparo, no sé de qué pipas están hablando, supongo que son las de agua a su mano, porque se ha querido como un juego de chano, si sé que sus papis le están de la mano, si sé que les pagan estudios de rap y de equipa a vivir en cine, ¿quieres ser malo? Qué putada, bro, debe ser duro llorar desde abajo, esto no es compasión, en realidad me sudáis el carajo, enséñase fajo, sopajo, el dinero no es tuyo, capullo en el coche, derrocha, ¿quién quiere engañar? ¿qué pretende que la gente crea que erra su trabajo? No tiene un duro y parece millonario, hacen videoclip, llaman a todo su barrio, y estos se quejan de que su compiel en sí, solo les llame pa'l clip o pa' verlo en el escenario. Sí, 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 no, 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 quise el beat y me lo como yo, sí, 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 no, 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 si no hay virus no sé a quién respondió, sí, 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 no, 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 quita tú que ve a ponerme. Yo, si, 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 no, 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 dije hippie y respondieron Jo, 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 jo Jo, 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 jo Jo, 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 jo